¡Bendiciones! Rápido vídeo y ya he obtenido por fin último aviso. En la última hora han desbloqueado ya la oportunidad de conseguir los fragmentos, los he obtenido, he conseguido la aventura, la he completado y ahora vamos a probar último aviso. Tiene tres modos de disparo y muy pronto, de hecho justo ahora os voy a subir una guía explicándolo todo al detalle, el cómo se obtiene, cada uno de los pasos y también una guía, o sea un análisis algo más a fondo. Pero resumiendo, tiene ese disparo desde la cadera que es algo más lento y causa más daño al cuerpo. Se podría decir que es un disparo más controlado, como os digo causa más daño al cuerpo se nota bastante. Luego si apunto y disparo, disparan más rápido, las balas viajan más rápido y causan más daño de precisión. Contra estos enemigos no se nota tanto, podemos probar acertar a uno de estos acólitos y bueno, eventualmente se nota, o sea el aumento de daño es realmente notable. Lo que quiero decir es que habría que probarlo contra un jefe mejor para ver los números de daño y demás. Igualmente muy notable, entonces tenemos desde la cadera algo lento, más daño al cuerpo, apuntando más rápido, más daño a la cabeza y luego tenemos este otro disparo. Mantengo pulsado, básicamente suelta una ráfaga de balas impresionantemente dañina que por lo que he visto no pierden daño. O sea, puedes disparar a una larga distancia y si la bala alcanza su objetivo, causa un buen daño, puedes bajar a las malas estas que aparecen. De hecho, ahora vamos a hacer que aparezcan rapidísimo de una sola ráfaga, lo cual para mí es impresionante. O sea, si lo comparamos con Runa del Diablo, por ejemplo, creo que el disparo cargada es bastante más potente y eso es mucho decir, porque el de Runa del Diablo ya está bastante bien. Así que esta pistola definitivamente es mejor que Runa del Diablo y habrá que ver qué tal con el catalizador, porque entonces sí será una locura. Que veáis mejor el disparo cargado. Aquí tenemos a las magas de vida amarilla. Ahí se me han cruzado unos cuantos enemigos y me está siendo algo difícil acertar todos los disparos. Pero como veis, Dios mío, es que es realmente impresionante incluso a largas distancias. Impresionante la habéis tenido y, como os digo, me puedo estirar más con la demostración más tarde. De hecho, justo ahora os voy a subir, como os digo, la guía y una demostración algo más extensa. Más adelante también la probaremos en crisolar, a ver qué tal, pero en resumen, increíble. Me ha sorprendido, es mucho mejor de lo que esperaba. Así que decidme vosotros lo que os parece y por ella, ahora que ya se puede obtener, suscribíos si no lo estáis, decíla a vuestra madre, la queréis, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todos se vayan a verlo. Ir a verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.